200 pacientes del Hospital Bloom se verán beneficiados con la entrega de 9.300 raciones de alimentos por un año, tras la firma del convenio Pancita Llena Corazón Contento, que la institución realizó con la empresa Global Alimentos. Vamos a dar 9.000 unidades de espagueti Doña Blanca, 960 unidades de avena y monjuela Doña Blanca, 3.000 libras de harina de maíz Doña Blanca, 3.600 libras de frijol Don Frijol, una marca ya muy reconocida, y también 3.600 libras de arroz San Pedro, producto que se dividirá de forma mensual durante un año. Nuestro compromiso con el país, eso es lo que más nos motiva, porque somos una empresa salvadoreña, nos sentimos comprometidos con nuestras marcas, sabemos que los frijoles, el arroz, la leche, la avena, son productos sensibles, ¿verdad?, al bolsillo de la familia salvadoreña. Lo que queremos demostrar es que el Hospital Blanca está abierto a las empresas privadas que quieran mostrar responsabilidad social, creo que tenemos que mejorar este país entre todos, no lo podemos lograr solos, y siendo abiertos a las empresas que quieran mostrar responsabilidad social, pues vamos a tener un mejor país. Esta será la tercera ocasión en que el programa se desarrolla, sumando un total de 21.600 dólares en productos de la canasta básica. Este es un informe de la prensagrafica.com.